Se titula Oye Morenita Esta noche vamos a bailar Dice Escucha Vamos a bailar la música de sonido gitano Oye mi morenita Chiquitita Vamos a bailar señores Agárrense por acá vamos a bailar Oye Morenita Esta noche La música de sonido gitano Agárrense pareja Vamos a ponerle sabor Y dice Desde Zacateco, Trescana Sonido gitano Oye el sabor de las guitarras Oye mi morenita Qué bonita Chiquitita de cristal Ya llegan los famosos borrachitos lojas Ya llegan los famosos borrachitos lojas Ya llegan los famosos Ixi Mi chamaco el Stuart Oye como dicen Vamos a bailar en Paracán Dame tu cariño, dame tu cariño Vamos a bailar morenita linda Eres mi mujer Quiero sentir si ya tengo tu pecado Ya llegan los famosos Mugres Eres mi mujer De todo el barrio Todos los niños gordos Ya llegan los famosos corsarios Escucha Siete Baila Y dice Ya llegó el famoso caballo Ese gelos El famoso mimo Ese pico Ya llegó el pinche charri y el topo Entonces no se ha llegado hoy Ese es mi canalista el famoso Rafa Oye mi morenita Baila contigo hasta amanecer Ya presente esta noche Toda la banda de San Peter El famoso Chucky Si señor Vamos a bailar sabroso Si señor Dichos de cristal Dichos inseparables El famoso Stuart Gózalo, gózalo Vamos a bailar Desde Zacateco, Cusquena Sonido Gitano Ya llegó la familia incesable El sabor Ya llegan los famosos manchas Ya llegó el famoso pato El patito El famoso celeos Ángel Grisel Mi chamaco Consuelo Ya llegó el famoso songwear Mi chamaco el famoso chavito Lute azul Ese tito Mi chamaco el diablito Quiero sentir Si ya eres mi mujer Ya llegó el pinche Mr. Bill Si señor Desde Zacateco, Cusquena Sonido Gitano Ya llegó la famosa chola Lute por dos El famoso corsario Ya llegó la famosa MLC SHM Toda la banda loca Si señor Esta noche son Sonideros activos Ya llegó Charlie Y los malditos duques Ese chicharito mix Y su gran amor Ya llegó la queta de Aguasanta El sobrino Salcero Ya llegó el hermano Fania 97 Todo el estante rico De los casi guapos Ya llegó el sonido poblano Si señor Con el marzo ¡Aguamo! ¡Buen salón! ¡Siéntelo! ¡Ven que la guitarra! ¡Escucha! Ya llegó la banda que te adora Hoy contigo quitando la banda de Toluca Toda la quita don vía Toda la banda de Villa Victoria Los pequeños pequeñinos de Cristal Toda la chica Sosquín Sosquín y la famosa morita Pichamaquita Oye que sabroso Sobre mi carnalito De parte de Corva La maldita Santa Isabel de Tlaxloca El famoso caso Ya llegó Don Williams Y Chamaco Alonso Todo el estante rico De su unido callejero Mi compadre Si señor Oye morenita linda Esa noche los hermanos Moreno Barranco Desde Zacateco De la esquina Sobre mi carnalito Quiero ser sincero Quiero ver Con todo al menos Todos los niños de Cristal El famoso José Eduardo El famoso Chapis Y Chamaco en la esquina Esa famosa pandita Toda la banda de corazón Desde Zacateco Que esquina Sonido gitano Quierreme morenita Si señor Quierreme morenita Solideros Activos TV Solideros Activos TV Seos en Facebook Y Youtube El samurai pañero de corazón Y gitanero Desde Aguasanta Se va Se va La vida Desde Zacateco Tlaxcana